5 y 25 minutos de la tarde, estamos con la gente del colectivo cultural Macomaco, es el Bolulú de Ciudad Valencia. Ellos nos acompañan el día de hoy para hablar, aparte de unas actividades que van a realizar también un poco para el tema de la conciencia. Háblame un poquitito de lo que es Macomaco, qué hacen, qué representan, cómo se formaron. Es un colectivo de artistas y jóvenes que trabajamos, que vivimos en San Diego. El nombre Macomaco viene porque Macomaco es la montaña que está detrás de donde nosotros vivimos. Y bueno, trabajamos por la cultura, tenemos unos movimientos artísticos, artesanos. Bueno, ahí viene ya lo que es el evento, el arte en la plaza, que eso es ya ahorita el domingo 19. La idea es llenar toda esa plaza de arte y de gente para poder desde allí transmitir todas las cosas que queremos decir. Bueno, desde ya está invitada toda la gente que está escuchando acá en Ciudad Valencia para que se acerque a la plaza Bolívar de San Diego. La idea es juntar las diferentes actividades que se puedan hacer ese día como un evento cultural integral. Y también vamos a estar trabajando la parte de lo que es la ecología. Desde el punto de vista de que vamos a, la Fundación Pachamama va a estar también ahí presente con Stan, conversando un poco con las personas sobre lo que es la permacultura, que es un movimiento que actualmente está agarrando mucha fuerza en el mundo, permacultura. Pues hay un video, una especie de invitacional dentro de lo que va a ser esta actividad. Vamos a escucharlo, vamos a disfrutarlo. Hoy en la Vuelta hablamos ya homenorizadamente de lo que será este evento del fin de semana. Maco, Maco, Huatopore, la Fundación Pachamama Venezuela te invita. Este 19 de mayo Arte en la Plaza es su tercera edición. Artesanos, artistas plásticos, poetas, artistas urbanos, danza, circo en grobata, teatro, música en vivo, punk, rock, rap, reggae, troba, tambores, porque el arte ya tiene su plaza. Bueno, aquí tenemos la lista de los que se van a montar mañana en Tarima y terminando de confirmar los que faltan por confirmar, avisándole la hora, anotando ya los que están listos y básicamente eso, y anotando a quién le vamos a hacer los agradecimientos, las personas que apoyaron, las instituciones. Este va. Vamos poniendo los agradecimientos. Aquí estamos, bueno, el colectivo cultural Maco, Maco. Bueno, como pueden ver, estamos aquí trabajando, pues, activos al trote y montados en los preparativos para el evento de mañana. Hemos tenido muchas trabas y ahí han habido muchas zancadillas, pero, bueno, o sea, nada nos detiene, pues. Somos unos hermanos, pues, no sé, los invitamos. Siempre están invitados, siempre, siempre van a estar invitados, siempre tienen las puertas abiertas. No sé cómo es la luz, porque nosotros no vamos a dejar de trabajar. Eso. Y pa'lante, pues, cuentan con nosotros. Calla, mami, mamá, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Pero atiende, me vale. Atiende, me alegro. Sí, una de las características que tiene el colectivo cultural Macomaco es que estamos ubicados geográficamente en un municipio donde la cultura que tienen aquí es una cultura de mall, de centro comercial, centro comercial gimnasio, ejército, ponte todo papeado, ponte las tetas, ponte todo y ve a un centro comercial la gasta plata, ¿no? Es la plaza Bolívar de San Diego, es la plaza Bolívar de San Diego. Bueno, a mí me parece súper genial eso de que hay instituciones que respondieron a nuestra... Todo así que sí, vamos a apoyarlos porque son de San Diego y sabemos que es difícil. ¿Qué es difícil? Toda esta actividad cultural aquí, que, bueno, no tenemos apoyo de la alcaldía de aquí, ni de la gente de cultura de acá. Y que entregamos un montón de cartas por todos lados y esas instituciones fueron las que nos respondieron rápido. La cultura es necesaria para todos, sin cultura y sin arte y sin el apoyo a los artistas, los artesanos y a las movidas culturales, no hay nada, son un país sin cultura, que son, no son nada. Es una estructura de PVC, de agua blanca, de PVC, de medio pulgado, sencillo, liviano y se arma y se desarma papayita. Para separador ambiente, sobre todo en la parte del área de los niños, que van a estar como medio cerca ahí de la calle, entonces queremos ponerle así como que frenos visuales para que no le vaya a dar de repente para salir corriendo y se atraviese en la calle y va a pasar con una adena fea que sabemos que no va a pasar, pero está... Hombre prevenido, vale por dos. Mira, pero ven acá, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un reconteo, vamos a hacer un conteo de las cosas que ya se tienen listas, para ir tachando cosas y así asumirotas. ¿Ese es el alma que había pedido este man para lo de la harina pan? Digo yo, ¿no? No, no era ese, ¿viste? No era ese, pero... No importa, no se le dan ahí. Lo único malo... ¿Está el poeta este de Luis... Luis Ezebeño? No, Osvaldo. Ah, no, Luis Ezebeño. Él quiere hacer una vaina... Con una harina pan. Donde te hagas así y adentro ponerle un dario pan y ponerle un conteo que no te meta. Eso está buenísimo. Por eso... Claro, Luis Ezebeño. Por eso... Claro, Luis Ezebeño. Por eso sirve. Está buenísimo, Marta, eso sirve. Es una vaina bien de pinja con contenido porque al final le cuentan... ¿Estamos listos? No, mentira. No, ya va, espera. ¿Alguien más se va a echar de esto? Yo me eché ya todo, yo creo que la mitad del pote. Mira, ¿qué, Margel? ¿Qué me vas a hacer? ¿Quiénes son los que van a ir a comprar las cosas? Carlos. Carlos. Cisela y no sé si David. Bueno. Sí, yo voy contigo. ¿Esa es la lista? Sí, porque el... Ya que hay 550 bolos para aquellos, para los choripanes, dudo que alcance. Porque aquellos son unas lucas. ¿Y dónde están los de los choripanes? Eso creo que está. No, eso es con David. Ah, ok. Eso es con David. Eso es con David. Perfecto. Un pote de agua plástico. ¿Ya está aquí? ¿Ya está aquí? Mira, vamos con unos afiches y unas velas, una cosa para el performance y el asunto. Que, bueno, esperemos que todo salga chévere, pues. Que vamos con unos tubos también de aguas blancas para empotrárselos al afiche, para poder guindarlos. Y las velas creo que son más que todo, pero performan, pues. Para darle una visual a la plaza bien chévere, con la que se vea lo que caiga a la noche. Darle una buena habitación, pues. Doctor, mañana lo que va a pasar es que nos vamos a apoderar de esa plaza. A través de la cultura, del arte, la artesanía, la música. Y bueno, rescatar un espacio más en el municipio, pues. En función de la cultura y arraigar los valores. Yo creo que va a salir buenísimo. Yo creo que nos vamos a sorprender de lo bien que todo va a salir. Vamos a quedar búsquia abierta cuando veamos ese gentillo. Pero, en fin, da un miedito con fresquito incorporado. Para no decir, que se le afloja el barro. Salen 48 sándwiches. Marge, a los artistas y a los artistas plásticos es que le vamos a dar uno completo. Un sándwich completo. No, no, yo digo uno completo. El pancito está así, ¿verdad? Si tú lo cortas por la mitad, se ve más gordito. Lo que le meto en la bolsita. Uno solo cortado por la mitad. Un triángulo. Un triángulo. O sea, dos triángulos. Un triángulo. O sea, que en vez de 40, o sea, que se hagan medio sándwichito. O sea, pan, jamón, pan. Triángulo. Así se va a hacer. Pan, jamón, pan, ¿verdad? Y entonces lo corto por la mitad. Esos dos triangulitos los voy a meter en una bolsita para que se coman un sándwich. Medio sándwich. Y me dijo, no es que esperan, porque no van para misa más bien. Comido en tres veces y salen de ese feo. Si lo picas por la mitad. Son veinticuatro, o sea, veinticuatro triángulos. No, no lo piquemos por la mitad entonces. Entero. Si no, que vayan para misa. Y le dicen al padre que saque ese copón lleno. No, no, vamos a hacerlo completo. Y ahí vemos. Y después vemos cómo resolvemos con la torta. Le damos torta a otros así. Las camisas las compramos sin nada y las hicimos nosotros mismos. Bueno, aquí hay unas que todavía les falta hacerlas, que me acabo de dar cuenta. Pero bueno, estas son las franelas de Huatopol. Las que hicimos nosotros. Costaron burda de hacer. Es bastante ladilloso. Bautizamos esto como unos pollitos. Y se perdieron acá rato. Y bueno, yo voy a dar y colores. Y estas son las franelas de nosotros, que vamos a usar mañana. Mira, la expectativa que tenemos para mañana es muy grande, es muy grande. Porque se ha publicitado este evento por todos lados. Hemos tenido un gran recibimiento de parte de la gente en los medios, en las redes sociales, en la calle. Hemos trabajado full para este evento, para que todo salga perfecto. Y nada, esperar que le guste a la gente y se unan cada vez más personas de las comunidades para seguir haciendo estos eventos. Esta es decoración de la tarima. Bueno, depende. Vamos a ver si son necesarias para otro lado o está en la tarima, porque no sabemos si la tarima va a llevar luz pepona. Espero que de verdad el trabajo que hemos venido realizando como colectivo se nos retribuya, por decirlo así, en el evento de mañana. Ya que, bueno, de verdad que hemos tenido trabajo súper arduo entre todos. Le hemos echado pichón durísimo. Y bueno, yo tengo fe que de verdad va a salir súper bien, porque estamos muy bien organizados. Y bueno, y cada quien pone su grano de arena para que el evento se dé como debe ser. Y bueno, y de aquí en adelante los eventos que salgan, para adelante. Estos son los bastidores. Estos son los todos los que nos presentó la gente de la agricultura. Ya están aquí, sanos y salvos. Aquí están los bastidores. Aquí está el de arte en la plaza. Con esto se tintan las franelas. Bendición, mira. Están los dos colores, el negro y el rojo. ¿Es tu hijo? Sí, el único que tienes. Aquí, en el colectivo. Mira, escúchame. Va a pasar uno de los muchachos por la casa. Esta es la mancha que lleva atrás las franelas de... Buscando un spray que tengo ahí al lado del baño. Y estas son las de... Cuatro colores. Viste que son fastidiosas de hacer, mira. Estas tienen muchos detalles y quedaron medio pelúas. Pero bueno, poco a poco, muy perfeccionando la técnica. Y los certificados que van sellados. Llegó el botellón del papelón. Y por ahí vienen los afiches, por ahí vienen los afiches que quedaron súper buenísimos, mi pana. ¿Ya los viste? Sí, ya los viste. Sí, ya los vi, ya los vi. ¿No los habíamos visto? Estamos emocionados. Ya los vi. O sea, yo los había visto en digital, pues, pero en reales se ven súper. Sí, vamos a echarle un check aquí a los otros. ¿Y a esto les falta poco? ¿Les falta poco? Sí, está muy, muy bueno. Y esperamos que les guste. Estamos dando el todo por el todo. Estamos dejando aquí tiempo. Esfuerzo. Esfuerzo. Bueno, y aparte que hay cosas que se tuvieron que sacar del mismo colectivo. Plata que se tuvo que poner de nosotros mismos para algunas cositas de logística. Pero bueno, se solventaron. En fin, ¿no? Eso. El sonido fue lo más duro. Sí. Caminado. Ando por los caminos de la vida, utilizado por los vientos que me soplan. Yo respeto, no miento, no violento. Yo rezo por milagros. Yo hago que se cumplan. Yo no soy ningún santo y no espero que nadie siga mi canto. No me importa de qué religión serás, ideología, lengua o nacionalidad. No me importa tu sexualidad, tu moral, tus prejuicios, tu verdad. Adicciones o justos, nada de eso, nada de eso importa ya. No me importa. La primera del día. Aplausos, muchachos. Mil camaradas aquí de Fundatrabajo. Los apoyó con los baños. Le hicimos asustituir otra vez a la gobernación. Y bueno, aquí está pues. Arrometido es deuda. Me asusté, me asusté cuando me hizo baño. Y yo, ¿qué? No, por el baño. Y que, voy a estrenarlo pues. ¿Será que espero a los artistas para saber dónde voy a guindar las, dónde voy a hacer las cuerdas? ¿O empiezo a hacer cuerdas por todos lados? ¿No será que? Mira, esto ve acá. Esto no debe ser una tranca para que cuando esto baje se ponga para que no se suba otra vez. Olvídese. Entonces me he dicho es para que haga plas y tras, tras. No, pero entonces esto está muy bajo. Tenemos que subirlo más. Porque aquí así tal, los dreglos tal pues. Pero mucho tampoco. Cuidado, cuidado. Vamos, estamos acá. ¡Ay, chavo! Tranquilo, tranquilo. Yo no tengo aquí bajo control. Vamos, vamos a llevar esto. Pero agarro las putas ya. Fíjate. Rudo. Oye, ¿se puede hacer una atracción del día? Pero tienes que enrollártela en la pierna, pero no haces nada. Ah, pero no hace falta de girada. El freno, el freno. La estructura está como muy grande. El torno cae, exacto. No, no. No, no. No, no. Vamos a poner esto en donde está la aerografía. Tío, mueve la pata. André, fija ese palito con el tejido. Anda, que se dobla. ¿Qué quieres? ¿Qué haces? Camino para que no se lo ponga. Yo creo que aquí ponerlo, ponerlo de metal. Mira, yo voy a tratar de traerme una vaina para agarrar de aquí este. Para que se mantenga ahí arriba. Un agarrador. Voy a buscar un rollo alambre. ¿Qué es eso? Te necesitan dos. Te hacen unos ganchitos. Te necesitan... Ese y este. Porque este también está jodido. Maco, maco en la casa. Decídanlo ahí. ¿Qué cosa? No, prácticamente hay participativa y protagonista. ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 Tercer arte en la plaza. Comienza el día como es. Tercer arte en la plaza. El arte. Ella tiene su plaza. El arte. El arte. Ella tiene su plaza. Miren, 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 miren. Posen ahí, miren. Posen ahí, pues. Es que qué sexy la bolsa de basura. Miren, miren, miren. Si eres el arte en la plaza, llégate. Bueno. De ella. Así que, bueno, un aplauso para Ibe. Gracias. Y, bueno, qué emoción tenerte aquí. Bienvenida. Gracias por todo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, señores, primero que nada, bienvenidos a este evento. Este es el tercer arte en la plaza organizado por el colectivo cultural Maco Maco, la Fundación Pachamama, el Grupo Huacopori. Y, sin más preámbulos, vamos a presentar al coro sinfónico de la Alcaldía de San Diego. Bienvenidos. Y, bueno, aquí los dejamos. Entonces, lo agarramos los dos. Agarramos los dos y sostenemos acá. Usted va a correr ahorita hasta allá. Venga, ¿para qué a correr? Ajá, se los tiene aquí para que, claro, para que les ponga otra calidad. Yo les ponga la cartera aquí. Ajá. Uno, dos, tres. Estamos aquí, estoy invitado, invitado para, invitado a hacer un telé de papagayo aquí en compañía de muchos artistas, muchos artesanos, muchos hacedores de sueños. Y, bueno, aquí con el papagayo, con aquí lo que hacemos es con el papagayo, echamos nuestra imaginación a qué? A volar. Nuestra imaginación? A volar. A volar. Así, esa es nuestra tarea. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Bueno, mi nombre es Rafael Pinal, cuenta cuento, Tim Marín de Dos Pirigüecú, Caramaca de Titre? Güey. 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 A la generación que nace, por la historia que nos procede, y la conciencia que la revive. Güey. Váyalo. Ay, compa, epa. Compa. Ay, no, no, no. Voy a contarte una vieja historia que sucedió aquí en este lugar. Con la mentira y con la avaricia, llegaron aquí a mandar. Entre las balas y la imponencia, mi gente quiso cantar. Yo soy común, yo soy un caminante, soy libertad, soy fuerza, soy gigante. Yo soy la vida, siempre soy feliz, esta es la tierra en donde yo nací. En los confines de la pobreza, la gran tristeza, se hizo canción. Más la cobardía no está en la sangre, la libertad, nuestra decisión. Y cada vez que quieran pisarnos, la conciencia es nuestra canción. Mira, güey, subele pa' que no baile. Yo soy común, yo soy un caminante, soy libertad, soy fuerza, soy gigante. Yo soy la vida, siempre soy feliz, esta es la tierra en donde yo nací. Somos Nadastos a nivel cordial de San Diego. Un saludo al colectivo Macomaco. Ay, miren, miren la cámara. Macomaco, que sigan haciendo estos trabajos que son tan interesantes para la comunidad. Un saludo, Macomaco. No, 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 no. A mí fluye como la luz, como la luz desde el interior afuera, desde el exterior a mí. A mí fluye como la luz, a mí desde el interior afuera, desde el exterior a mí. A mí fluye como la luz, como la luz fluye como la luz, como la luz, como la luz. A mí fluye como la luz, a mí desde el interior afuera, desde el exterior a mí. A mí fluye como la luz, a mí fluye como la luz. Ahora con pelotitas, agilidad y destreza Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más pero duermas y las manos levantaste Ese chico y lote que va a enseñar Bueno, un fuerte aplauso para las muchachas, aplausos Eso, buenísimo, buenísimo ¡Gracias! 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 ¡Viva la cultura! ¡Gracias! 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 El cementerio de Chichicacenango se muere de risa Mil colores luce la muerte en las tumbas florecidas Quizá los colores celebran el fin de la pesadilla terrestre, este mal sueño de mandones y mandados que la muerte acaba cuando de un manotazo nos desnuda y nos iguala. Pero en el cementerio no veo ni una sola lápida de 1982, ni de 1983, cuando fue el tiempo de la gran matazón en las comunidades indígenas de Guatemala. El ejército arrojó esos cuerpos a la mar o a las bocas de los volcanes o los quemó en quién sabe qué fosas. Los alegres colores de las tumbas de Chichicastenango saludan a la muerte, la igualadora, que con igual cortesía trata al mendigo y al rey. Pero en el cementerio no están los que murieron por querer que así también fuera la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, este, no, 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 no. Por aquí hace un rato estuvo un chamán, ¿no? de alguna manera particularmente me hizo conectar con muchas escenas de mi vida en las que me contacté emocionalmente con el otro con esto de que olvidamos los raíces y que nos hemos alienado últimamente o de hace unos siglos para acá otros los hicieron que que poco a poco perdamos la esencia ¿cuántas veces en la vida es probable que nos hemos sentido chamán? una escena y es una escena que de repente nos puede ofrecer una posibilidad de es decir como de repente con nuestros recursos como ciudadanos podemos de alguna manera transformar esta última vuelta de la ánfora y llevarlo un poquitico de repente parecido a la primera vuelta a nuestra propia esencia bueno fácil yo propongo más espacios como este propongo más tomas culturales como este que no solamente se queda aquí en el municipio ¿qué ofreces tú como ciudadana? tú personalmente yo como ciudadana fácil yo propongo toda mi vida de lucha yo lucho porque esto de verdad sea sincero y yo lucho porque esto sea así lucha eso es lo tuyo la lucha perfecto bueno hace falta constancia nosotros deberíamos tener estos eventos en todo Carabobo yo he tenido la oportunidad de participar en muchos eventos en Caracas y siempre los eventos se hacen en Caracas ya basta de que Sobol sea en Caracas aquí en Carabobo tenemos demasiado talento y tenemos que proyectarlo incluso impulsarlo y apoyarlo constancia lucha y constancia ¿qué otra cosa es necesaria? compromiso y responsabilidad lucha constancia responsabilidad y compromiso a ver hago porque puedo puedo hacer algo puedo 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 hacer algo hago porque puedo vamos que sí se puede sí se puede voy a salir déjame salir voy a salir déjame salir hombre chicos le vas a poner una vaina de teatro en una plaza y la gente tiene que ir bueno porque tiene que apoyar y sigo y sigo y así nadie vaya yo sigo porque hay que hacer algo así no vaya nadie yo los invito pero si esto es lo que a mí me gusta ¿por qué voy a dejar de ir? constante no voy a dejar de hacerlo constancia eso me identifica que me invitaron a un evento de arte que no sé qué ya no me dan la guía yo voy a ir pero lo voy a hacer pensando pensando en algo pensando en algo mejor pero si todo esto es mío claro todo esto es mío ¿cómo más me voy a responsabilizar de él? los árboles el arte es la plaza el arte es mía yo soy esto yo soy esto ¿cuál es el próximo evento? como me lo damos ahí nosotros somos esto somos esto ¿me das el pan? no panadero si no me das el pan a la cuenta de tres te hago desaparecer ¿me das el pan? no panadero vos lo quisiste a la una a las dos a las panadero tenés que ser razonable si tengo que desaparecer después quien trabaja quien hace el pan maco maco de corazón maco maco sigue vivo maco maco estamos contigo te vamos a cuidar maco maco te queremos maco 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 es presión la belleza natural de maco maco son alegría maco maco te amo verde que te quiero verde siempre maco 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 eres la paz la reflexión maco maco te amo te amo maco maco nos queremos ser maco 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 chau es el escriba un saludito a la gente de maco maco agradecido por todo el aire que nos da el cerro maco 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 respira maco maco eres bellísimo maco maco eres pinga te amo maco 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 eres lo máximo gracias maco maco buena vibra amor y paz para toda la nación y san diego maco maco los cerros, la naturaleza, la montaña, el amor prospera maco maco eres lo máximo maco maco somos maco maco aquí somos los yapibos de maracay right saludos, buena vibra saludos, perfecto maco y toda la gente de yapibos para maco maco selecto maco en la casa excelente propuesta maco maco es una de las cosas más bellas que nos ha pasado en estos últimos meses para haber hecho llegar a contacto con la gente de los comunes que siga verde como siempre bueno pana, éxito, que sigamos para adelante y que siga fluyendo la cultura en todo el territorio de San Diego hermosa como la vegetación, hay que cuidarla, hay que quererla maco maco te amo maco maco pepón bueno sigue así de verde vieja mira no solo para el motoclub eso un saludo a los muchachos de la cultura por lo que sigan así eso de valencia presente un saludo para maco maco la gente que va a colaboración por el que? que la cámara que la gente esta colaborando que la gente esta colaborando al menos no rau no 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 Arropemos de bandera la esperanza Mira que son tantas banderas para una misma batalla Al cerro todos los piropos, al cerro que ha inspirado, imagínate Ni sabemos nosotros cuánta gente se habrá enamorado Cuánta gente se habrá hecho sensible o sensibilizado viendo al cerro Cuántas canciones nos habrán dedicado, cuántos niños nos habrán crecido viéndolo Sus pájaros, todos sus cantos, ese cerro vivo, está vivo aún Y a todos aquellos que sean sensibles a él, también va al piropo Porque me refina, porque me refinas así Me haces como quieres, me haces como eres de mí Ayer fuimos la clase obrera, ahora somos un pueblo soberano Que decide por el pueblo, ya no somos ese proletariado Hoy manchamos latín de coraje, reputando a quienes nos mancharon Y nos obligaron, marginaron, discriminaron y hasta nos discriminaron sin razón Y te pregunto a ti, don Ricky Ricón ¿Acaso la boca del pueblo no puede también comer salmón? ¿Acaso tu tricolor no es igual al mío? ¿Acaso tu sangre es azul y de noche no te da frío? ¿Acaso en tu country club el sol no ilumina? Y en los barrios de mi gente el sol los quema y los margina ¿Acaso tu dinero orinas? No me mientas que te hiciste rico con nuestro petróleo y nuestras minas Ese carbón supuesto bitumen que no servía pero que extraía Y un lindo favor nos hacía Y así nos discriminas tu vida arrogante Tu imagen es más valiosa que tu condición de ser pensante Y así comas caviar en los restaurantes Comes por puro placer y no para alimentarte Latinoamérica despierta sobre tus cerros de puta La luz de una mañana nueva Día de la salvación que ya se acerca sobre los pueblos que están en tiniebla Brillada una gran luz Gracias Ok Así es Saludos al colectivo Majo Majo Primero un augurio para Majo Majo La mano arriba mi gente Así se atripea el gimnasio revolucionario Mi nombre es Silva Javier Antonio Vive en el sector Los Guayos Municipio Autónomo de La ciudad lleva la interregión central del país Casa de otros vellantes campeones por excelencia Tengo de las bases sabiendo que esto es una lucha de clase Mucho gusto me presento Mi nombre es Carlos Monsalve Ya lo sabe Por favor tome asiento Para relatarle un poco lo que siento Atención al parlante Escucha lo que digo Libera tu mente Busca más allá Libera, libera tu mente De lo que ante tus ojos se muestra evidente Libera tu mente Busca más allá Libera, libera tu mente De lo que ante tus ojos se muestra evidente Libero, libera tu mente ¡Märí, libera tu mente! No, 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 no Enifcuendo un sabor Por el deseo Inmaculando Mis propios miedo Con el azteón Un poco más Almacelando Felicidad y oscuridad Tiempo siempre se aproxima Pastores estérmos En la economía El sujeto siente a la mala intención En mi corazón al odio que se estima ¿Cómo te va a hacer? ¿Cómo te va a creer? ¡Mira la mirela! Yo no creo en nada de esos santos Yo no quiero en nada hasta el amanecer Y escuchar a ti Adiós Adiós Pero con los pedos Miguel Petruccelli ¿Qué te puedo decir? Ando por los caminos De la tierra